Ok, ¿quieren mascaras increíbles para amarrarse en el cuello o en la bolsa o ponérselas literal como top? Me fascinaron los diseños, colores super vivos, estampados exóticos y sobre todo también la joyería de esta marca es hermosa para llenarte la oreja de piercings, para ponerte detallitos que no te vas a querer quitar. Mi nombre es María Paula Ejeñor, mi marca es Baliz y yo soy la directora creativa. Bueno, pues Baliz arranca en el 2014 con la idea de dar a conocer el talento local y los artistas colombianos, entonces lo que hacemos es desarrollar nuestro primer producto que son pañoletas en seda 100%, entonces pues son en fibras naturales, toda la costura se echa a mano y en borde lo hacemos todo puntada a puntada, o sea no usamos nada de industrial, nada de máquina. Trabajamos con fibras naturales, pues nuestras fibras son algodón, tensel, seda, algodón, seda, nuestros empaques son en cartón, son empaques que son también 100% reciclables. Y bueno, pues digamos que si arrancamos con nuestro producto estrella, que sigue siendo estrella, que son las pañoletas, pues ya hemos desarrollado nuevas líneas, tenemos guinantes de joyería, tenemos, estamos lanzando justo esta semana una nueva línea de sets, que son como camisa de pantano que se puede usar por separado, se puede usar como pijama, se puede usar para salir, para lo que se te ocurra lo puedes usar. Trabajamos con artistas, cada una de las ilustraciones la hace un artista diferente, digamos lo que nosotros hacemos es convocar artistas, luego de que tenemos elegidos a los artistas lo que hacemos es sacar como unos subtemas, entonces digamos sacamos uno que fue cantos y bailes, entonces con ese cantos y bailes lo que hacemos es escoger como este artista es perfecto para desarrollar esta ilustración, desarrollando la ilustración, mostrando los bocetos, haciendo paleta de colores, haciendo correcciones, digamos que lo que nosotros siempre trabajamos es como de la mano con ellos, para que la ilustración sea tanto de ellos como de baliz, y lo que nosotros queremos en realidad no es como decir como baliz hizo esto, no, al revés, nosotros lo que queremos es ser como una colección de artistas, una familia en donde los artistas se sientan como parte de y también un poco como una galería de arte. Tú no solamente compras un producto, sino compras mil productos en uno, eso es como también como nuestra forma de mostrar las pañaletas, sobre todo cuando son pañaletas grandes, tú te los puedes usar como pareos, en tierra caliente te los puedes amarrar como un vestido, te los puedes amarrar en el cuello, como accesorio en las carteras, en las amarras en las carteras, en la muñeca, en el cuello, en la cabeza, si tienes algún boño en la cabeza, te lo amarras en la cabeza, bueno, mejor dicho, hasta donde te la quieras poner, como cinturón te sirve para amarrárselo, como al asa del sombrero te funciona, por hecho, a cualquier prenda, cualquier accesorio, cualquier lugar que le quieras dar color, pones baliz y ahí te funciona, lo amarras como puedas y ahí te funciona. La persona que usa baliz es una persona que le gusta el arte, que le gusta tener algo diferente, las cosas exclusivas y las cosas duraderas, es decir, la pañaleta de por sí es un producto que es totalmente atemporal, o sea, la pañaleta que tú usaste o que usó tu abuela en los años 20, es la misma que usas tú, digamos que es esa persona que tiene ese romanticismo por el arte, por los productos duraderos, es más como un slow fashion, pues siguiendo con el tema de productos y de materiales sostenibles, nosotros lo que hicimos fue lanzar una nueva línea de tarjeteros, los tarjeteros igual son inspirados todo, nuestra fauna y flora se ve en los tarjeteros como en las pañaletas, entonces son tarjeteros de animales, son corte láser, toda la costura es hecha a mano también, trabajamos con artesanos que trabajan en el cuero, y lo que te contaba es la última colección que sacamos son sets, en donde tú puedes armar tu conjunto completo de camisa con pantalón, también tenemos como mucha fauna y flores en estos prints, las fibras son fibras naturales, son en seda algodón, es una fibra que es súper transpirable, que es súper cómoda, que se adapta a los cambios climáticos, o sea, es una fibra súper lenta que te permite hacer con ella lo que quieras. Tenemos muchísimas ideas que queremos desarrollar, nos queda todavía una gran parte del año, entonces, sí, digamos que para Baliz, lo último que salió fueron los sets, lo que se viene de esta, también son cosas muy chéveres, pero son cosas que vamos trabajando sobre la marcha. En Instagram nos pueden seguir en arroba baliz, Baliz es B pequeña A L I W S E, guión bajo Bogotá, y página web es baliz.co, igual baliz como la marca, .co, sí, la verdad.